¿Estarás bien? Pues claro, pero es asombroso que todo se haya resuelto así. Ya. Eres lo que yo siempre esperé que fueras, pero no como esperaba que fueras a ser. ¿Qué, mamá? Te tengo enfrente y veo un hombretón. Hoy saldrás al mundo al fin, es tu decisión. Te veo fuerte y muy molón. ¡Qué orgullo! Y qué sorpresón. Desde siempre nunca creí en ti, jamás dejé de no tener fe en ti. En el fondo sabía bien que nada en la vida llegarías a ser. No me podía imaginar que no acabarías muerto o en prisión. Por posesión, agresión o algo peor. Es así, desde siempre nunca creí en ti. Desde que te parí y en mis brazos te cogí. A los ojos te miré y pensé, anda, vas a ser un asesino. Creí que apenas sobrevivirías y que con mucho esfuerzo tus cagabas arreglar. Podría, desde siempre nunca creí en ti y nunca yo dudé en dudar de ti. Con cada oportunidad que jodías, mis pesadillas realidad se hacía. Cuando el profe no fuiste el ojito derecho y asesinaste a su pobre jerbo. Cuando algo horrible hacías yo seguí ahí. En la cima algunos se colocarán, otros solo se colocarán, unos las estrellas alcanzarán, otros solo alcanzan el panel del techo donde guardan las drogas. Sin mucha fe te vi crecer y ahora admito que te prejuzgué. Ahora de hecho sí que creo en ti, no siento una total falta de fe en ti. Parece que hay cosas que si sabes hacer y ya no es potencial, no me lo puedo creer. No quito el sombrero en tu estrés caballero, resultó ser algo más que un cero. Se me hace error al fin decir, extrañamente, curiosamente, hoy creo por fin en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, en ti, es así, creo al fin en ti. ¿Ya recalí? ¿Estás mirando? Pues así quiere que va a estar lejos aquí en su casa y como es la zona que voló a morir, ¿sí? Ahora tienes que contarme tú, ¿quieres seré a la vida? Ya pues te esforzó que estoy en las cárceles y en las cárceles, ¿no es que te pasa bien? Estaré bien. Ven aquí. Te quiero, mamá. Y yo a ti.